Ella es tan sensual, no me puedo imaginar Que con ese bello cuerpo a la cama me la voy a llevar Estando ahí te haré gritar Te cerraré la boca ya que no va a ser necesario hablar Tú y yo en una misma cama, haciendo el amor con mucha calma Créeme que de esta ya no te salvas, estás atrapada entre mis ramas No te hagas la difícil, si tú ya lo deseabas Vamos nena dale fuego al blon, que te voy a hacer el amor Empapados en sudor, desnúdate y olvide monos del maldito pudor Voy a hacer que grites de dolor y tu cuerpo cambie de color Te gusta que te den duro y despacio a la vez Si te digo que lo haces de maravilla no me crees Tú no quieres que me aleje de ti Porque sabes que soy el único que te hace venir Le gusta que le haga el amor, que la tome con fuerza Le fascina que la tome como mi presa Tener una relación formal, eso no le interesa Sexo es la única palabra que pasa por su cabeza Le gusta que le haga el amor, que la tome con fuerza Le fascina que la tome como mi presa Tener una relación formal, eso no le interesa Sexo es la única palabra que pasa por su cabeza Eres la mejor que en la cama me ha tocado Que no busca amor, es solo sexo desenfrenado En la cama nos desatamos como animales A ella no le preocupa si somos novios, amigos o amantes Lo único que le interesa es desnudarte Le gusta fumar weed mientras lo hacemos Viendo en el espejo como es que nos vemos Ver su cuerpo con el mío cuando rosa En la cama nena eres maravillosa Me gusta cuando me pide más Si no quiere que pare Quiere que la destroce, que con ella acabe Que no me compadezca y la deje sin aliento Que se lo haga duro y a la vez violento Le gusta dejar huella en tu espalda Unas cicatrices pa' que se pandella Una mujer perfecta, sexy, demasiado bella Que cuando le hago el amor Siente que puede tocar las estrellas Le gusta que le haga el amor Que la tome con fuerza Le fascina que la tome como mi presa Tener una relación formal Eso no le interesa Sexo es la única palabra que pasa por su cabeza Le gusta que le haga el amor Que la tome con fuerza Le fascina que la tome como mi presa Tener una relación formal Tener una relación formal Eso no le interesa Sexo es la única palabra que pasa por su cabeza Esto es del 2015 Desde el cantón del flaco record F.L. Cruz Sexo sin compromiso Me gusta que le haga el amor Que la tome con fuerza Le fascina que la tome como mi presa Tener una relación formal Eso no le interesa Sexo es la única palabra que pasa por su cabeza Me gusta que le haga el amor Que la tome con fuerza Le fascina que la tome como mi presa Tener una relación formal Eso no le interesa Sexo es la única palabra que pasa por su cabeza Me gusta que le haga el amor Que la tome con fuerza Le fascina que la tome como mi presa Tener una relación formal Eso no le interesa Sexo es el amor